Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al blog de Capital Emprendedor. Hoy voy a hablar de este libro, se llama Abundance, de Peter Diamandis, y el otro autor se llama Steven Kotler. Ha sido un libro que ha cambiado mi forma de pensar significativamente. Peter Diamandis, este señor, si pueden estudiar de él, vale mucho la pena, él creó el X-Prize. El X-Prize es un premio que hay aquí en Estados Unidos, a nivel mundial, para gente que haga cosas extraordinarias. El premio más famoso es el X-Prize, con el cual lanzaron una nave al espacio, y con eso está empezando lo que todos conocemos hoy en el mundo como Virgin Galactic, o una aerolínea para llevarte al espacio. Entonces, este señor, Peter Diamandis, hizo un premio que se llamaba el X-Prize, y dio 10 millones de dólares a la primera empresa o persona que lograra mandar un cohete al espacio, y se pueda usar, digamos, para temas comerciales. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería llegar al espacio. Él había visto Star Trek, y había visto Guerra de las Galaxias, y quería poder viajar al espacio, y lo que hizo es un premio. Como dijo, yo no tengo la capacidad tecnológica para hacerlo, voy a poner un premio, y la gente que tiene la capacidad tecnológica que lo haga. Entonces, el premio se tardó 8 años, desde que él puso el premio hasta que se ganó, y una semana antes de que se ganara el premio, Richard Branson, el dueño de Virgin, Airlines Galactic, United, todo, él compró los derechos del avión, y ahora tiene una aerolínea que te vende viajes al espacio, en base a este, digamos, esta nave. Pero este premio, digo, este libro, me gusta mucho por esto. El libro se llama Abundance, y explica esa abundancia, y explica que el mundo es mucho más abundante de lo que realmente pensamos. El cuerpo humano, por defensa personal, por defensa humana, estamos obligados a poner más atención en las amenazas que en las cosas buenas. Normalmente solo vemos lo malo, no vemos lo bueno. Y esta persona hace un recuento de todo lo bueno que ha pasado en el mundo, y cómo la tecnología está avanzando cada vez más rápido, y está ayudando a mejorar las cosas. En el caso de la electricidad, y hay una frase muy poderosa en las primeras páginas, que explica la cantidad de luz solar que recibe la Tierra. La Tierra recibe al año, en luz solar, si pudiéramos convertir la luz solar a electricidad, 50 veces más electricidad, de la cual necesitamos en todo el mundo a nivel mundial. Entonces, si realmente tuvimos una tecnología suficientemente efectiva para tomar la luz solar, con que pongas paneles del, no sé, el 10% o el 5% de la zona de un país, con eso tuviera suficiente energía para todo el país. Es impresionante lo que puede ser la luz solar que recibimos del sol. El problema es que como no tenemos una tecnología para eso, la primera tecnología que se desarrolló fue para sacar del petróleo energía, nos hemos enfocado en petróleo. Pero realmente la tecnología hoy, ya alcanza para poder hacer luz mucho más barato, y obviamente que contamina menos, es más, la luz solar no contamina nada, es más. Entonces, este señor se ha dedicado a encontrar las tecnologías que realmente están haciendo un cambio en el mundo. Y él está seguro, y te lo voy a explicar en el libro, de acuerdo a las tecnologías que hay, cómo va a haber mucho más abundancia en el mundo, y cómo hay hoy mucho más abundancia que hace 50 o 100 años. Entonces, nosotros como mentalidad, vivimos en un mundo restringido, de que hay poco dinero, y si yo gano más, lo tengo que quitar de al lado. No es cierto, el dinero es abundante. Porque el simple hecho hay que crear el valor, y si creamos mucho valor, va a haber mucho dinero. El problema es que ya hay las tecnologías, ya hay todas las aplicaciones, y este señor te ayuda a encontrarlas y a entender cuáles son. Entonces, te explica cómo cree que el mundo se va a ver en los siguientes 30, 50 años de abundante en base a la tecnología. Miren, el agua. Yo siempre he dicho que el siguiente gran problema del mundo va a ser el agua, y lo hemos visto. Hay muchos países que no tienen agua. Él dice, oye, vivimos en un país lleno de agua, pero ¿por qué decimos que vivimos en un problema de agua? El problema es que el agua que tenemos es muy salada o está muy contaminada. Entonces, dice, tienes que tener suficiente energía para limpiar el agua. Pero si tienes luz solar, que tienes abundante luz solar, o mucho más de la que usamos hoy, entonces no tienes un problema de agua. Porque tienes suficiente energía para limpiar el agua, la agua salada, la puedes desalinizar con energía, y hacerla potable, o suficiente para poder regar. Entonces, Peter Diamantis dice, hay suficiente energía y agua en el mundo. El problema es que no tenemos la tecnología para sacarla a un buen costo económico. Entonces, este libro se trata de eso. Ha cambiado mi forma de pensar significativamente. Me ha ayudado mucho. De hecho, abajo de este video, hay unas ligas a unos videos de Peter Diamantis. Está en inglés, pero recomiendo ampliamente verlos. A mí me ha cambiado la vida significativamente como la veo en base a este libro y a la presentación que está aquí abajo. Un último dato. Hoy, en el año 2012, habemos en el Internet más o menos 2.1 billones de personas conectadas. 2.1 billones. O sea, 2.100 millones de personas conectadas al Internet. Y ya creemos que el Internet es enorme. Y es grandísimo. Y hay todo lo que queremos en el Internet. O sea, ¿saben cuánta gente va a entrar al Internet en los siguientes 10 años? 3 billones. 150% más del Internet hoy va a crecer o va a haber más población en los siguientes 9 años. Entonces, el mundo es muy abundante. ¿Qué va a hacer el Internet si como lo creemos hoy es suficientemente grande y tiene 2.100 millones de gentes? Imagínate cómo se va a ver el Internet con 5.000 millones de gente conectadas. Va a ser realmente abundante. Entonces, hay que entender cómo usar el mundo abundantemente y usar estas tendencias para el crecimiento personal y el crecimiento de nuestros negocios. Este libro, muy recomendable. Abundance. No lo hay en español todavía, solo hay en inglés. Y los autores son Peter Diamandis y Stephen Cutler. Muy recomendable el libro. Espero lo puedan leer. Y por cierto, vean los videos de aquí abajo. Valen mucho la pena. Gracias. 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 Gracias.